Increíble señores, van nueve congresistas denunciados por recorte de sueldo a sus trabajadores. Rocío Torres, María Acuña, Magaly Ruiz, Marleni, Portero, Heidi Juárez, Cati Ugarte, María Cordero Yontay, José Arriola y Edgar Tello. El caso de Tello es el más reciente. A inicios de mayo, hay que recordar, el Congreso entregó a cada trabajador de esa institución un bono de 9,900 soles. Tello le exigió a una de sus asesores, según punto final, que con ese dinero le compre un proyector. La asesora tiene ocho meses de embarazo y denunció ser víctima de los hostigamientos del congresista de bloque magisterial y que debido a su negativa por obedecer al congresista, la cambiaron de cargo. El congresista castillista, mediante un comunicado, alegó que su trabajadora miente y aseguró que se trata de una venganza por haberla removido a otra función. Hace poco, debido a esa acusación, el Procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó una denuncia por el delito de concusión contra el legislador. Con eso, la indagación queda en manos de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Esas imputaciones contra los nueve congresistas son vistas de oficio en la Comisión de Ética del Congreso que preside la Acción Populista Carol Paredes. El problema es que los casos avanzan a paso lento. Paredes, en una entrevista a TV Perú, reconoció que resolver esas acusaciones tomará entre dos a tres meses, y la legislatura vence el 23 de junio. Ese día también culmina el periodo de Paredes como presidenta de la Comisión de Ética. Es incierto que ella siga a cargo. Similar situación hay en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que preside la pepista Lady Camones. Según fuente de ese grupo de trabajo, hasta el momento se han presentado seis denuncias constitucionales contra los congresistas Cordero, Juárez, Acuña, Torres, Ugarte y Ruiz. Los demás parlamentarios sindicados por sus trabajadores, Arriola, Portero y Tello, no tienen procesos abiertos en la subcomisión de acusaciones. El reglamento del Congreso da cuenta que las investigaciones de la Comisión de Ética y de la SAC toman tiempo por las etapas que implica. De modo que debido a eso, es imposible que alguna de las denuncias constitucionales interpuestas contra los parlamentarios sea resuelta en esa legislatura. Para la próxima, no hay certeza de que Camones continúa a cargo de la subcomisión. Fuentes de Alianza para el Progreso comentaron que Torres pretende retornar a la presidencia de esa comisión, pese a que tiene una denuncia por recorte de sueldo. Además, cuando dirigió la SAC, respaldó el informe final de Alejandro Cabero, de Avanza País, que evitó que el expresidente Manuel Merino sea investigado por el fallecimiento de los jóvenes Inti y Brian. Pero Torres no sería la única denunciada en la mira para dirigir una comisión del Congreso. En APP, según fuentes de esa agrupación, existe el interés de tener el control de la comisión de presupuesto en la próxima legislatura. Incluso estarían analizando que la presida la también congresista María Acuña, quien también tiene una denuncia por recorte de sueldo. El secretario general de ese partido, Luis Valdés, en diálogo con el medio informativo de la República, niega esa versión y precisa que ese tema lo abordarán el próximo mes. Mientras eso, ninguna APPista sindicada ha sido sancionada en el partido. En abril pasado, el líder de APP, César Acuña, cuando conoció la denuncia contra Torres, anunció que iban a expulsarla, pero aún eso no sucede. Valdés justifica las afirmaciones de Acuña como una muestra de deslinde. Ha sido su indignación. Esto fue lo que agregó. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre cada día en el Perú.